El indio Aguapito. La escena se desarrolla en un pueblo taíno, narrado hace mucho tiempo en una pequeña isla del Caribe. Vivía un pequeño taíno llamado Aguapito. El indio Aguapito. La canoa del abuelo está dañada y no podré pescar. Tomaré mi arco y mi flecha y cazar a un manatí. Recogeré jaivas del río y luego iré donde mi amigo pille para sacar la yuki y hacer cazar. ¡Oh, se yuca! ¡Oh, se yuca! ¡Alcorro, por un poco! ¡Amuapito! 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 ¿Para dónde vas? Tengo que hacer muchas cosas con el día de hoy. Le tengo una sorpresa en su oído a mi abuelo. La madre naturaleza nos trae una buena noticia en el viento. Que hoy será un día muy especial. Sé y de la alegría siempre estará contigo. Gracias, hermano árbol de cajuiles. Clarín, acaricia tu tronco y las hojas de tu rama acaricien la luzanía de la vida. ¡Tierra! ¡Tierra! No tengas miedo, querido amigo indio. Vengo en paz desde tierras lejanas. Acércate. ¿Quién eres tú y qué haces aquí? Soy la princesa Isabelina. He venido desde tierras europeas para conocer estas islas y compartir con ustedes mis riquezas y parte de mi cultura. Soy el papito de la tributa Inamahuá. Bailo tarerito, me gusta jugar a la pelota, me gusta ver el vehículo cuando habla con los dioses y el grito de la coba. Abre el español, soy cristiano. He venido en tres caravelas por el mar para celebrar la gran dicha de compartir con hermanos. Yo seré tu amigo y tú serás mi amiga y juntos navegaremos en el río Jarabacoa. Claro que seremos amigos y miraremos el alcohíri cuando las montañas se vistan de fiesta. Hay un ruido, alguien grita. Es un ruido del color de la noche. ¿Por qué llora? Vinimos desde África como esclavos y estamos perdidos. No te preocupes porque yo te enseñaré todo el camino. Soy el papito y seré tu amigo. Y yo soy la princesa Isabelina y en este momento prohíbo toda esclavitud sobre la tierra. ¡Gracias! He sido su marrón por mucho tiempo, pero ahora ya puedo ser libre. Puedo cantar lo dulce de la azúcar, la fuerza de mi grasa y todo lo demás. Somos un pueblo libre que ama la paz y cosecha su cultura. Somos un pueblo que cree en Dios y ama su cultura. Somos un pueblo de hombres y mujeres calientes que dan la vida por su patria. Somos un pueblo unido que valora lo que somos y cómo somos. Somos un pueblo de hombres y mujeres calientes que dan la vida por su patria. Somos un pueblo de hombres y mujeres calientes que dan la vida por su patria. Muy bien.